Hola, ¿cómo están? Buenos días, les presento y también les comparto los detalles del pronóstico del tiempo para que recordarles, aprovechar para recordarles que aprovechen hoy, mañana, todavía el viernes, porque se aproxima un frente frío que va a ser importante y que sí va a provocar esta reducción en las temperaturas que viene así, importante y que dejará eso, un ambiente frío durante próximos días. Por eso, la insistencia en que aprovechen y disfruten hoy por la tarde cuando la temperatura está marcando 26 grados y se combina con cielo soleado, hará un buen tiempo para hoy. Hay una buena cara en el pronóstico local hoy, mañana y todavía el viernes será el sábado cuando lleguen algunos cambios importantes. De momento nada, en el corto tiempo, 15 grados al amanecer, la máxima alcanzará 26 a 28 grados, se queda el cielo soleado, mayormente nublado para el próximo sábado. Pasa este frente frío que va a ser de consideración porque va a provocar que cambien las temperaturas, que regrese la posibilidad de lluvia, que cambie la velocidad del viento y que vuelvan los días nublados en distintos puntos del norte del país. Sobre todo si hablamos de este estado o de Nuevo León o incluso en Tamaulipas, no así para Chihuahua porque ahí va a continuar el ambiente seco, pero sí es muy seguro que baje la temperatura. Nos vamos a Monclova. Para hoy por la tarde la temperatura máxima alcanzará los 30 grados. Empieza el día con 20, el cielo parcialmente soleado, el viento en calma. Nada de lluvia para hoy en la región centro, tampoco para mañana. El próximo viernes sí empieza ahí a cambiar la velocidad del viento y la temperatura tocará los 28 grados durante la tarde. Mañana mucho calor, 32 grados. El viernes ya no demasiado y al final del día será cuando se estará reportando la temperatura más baja, que será cerca de unos 13 grados. Para el próximo sábado ya poder observar que se va a mantener un día gris toda la jornada con cielo nublado. Así que ese día seguramente todavía hay algunos compromisos laborales que cumplir. Hay que prepararnos para entonces salir bien abrigados de casa porque va a ser necesario eso durante todo el día. Particularmente para el sábado se prevén temperaturas de 9 a 15 grados y no descartamos algún chubasco, pero acá la posibilidad es menor de apenas un 20%. Son algunos cambios que se aproximan durante los siguientes días para Monclova. Así que estar atentos al reporte que les vamos a estar compartiendo y actualizando durante las próximas horas. Todavía hoy para Ciudad Acuña, para Piedras Negras, en Sabinas, el cielo parcialmente soleado, frontera, calor por la tarde, 30 grados a la máxima, uno más para la laguna. Se combina con cielo soleado en Arteaga, 12 al amanecer, parras, 14 soleado y después la temperatura estará avanzando a los 28 grados. Revisamos por último el panorama en Monterrey por aquello de que hoy haya una visita expresa a la ciudad. Mantenemos el tiempo estable, seco, cálido, sube la temperatura hasta los 30 grados y al menos por hoy no hay lluvia, pero el fin de semana también se aproximan algunos cambios importantes. Por lo pronto el reporte, que tenga buen día. Continuamos.